Milton Claros, ministro de Obras Públicas, deberá responder este sábado 14 de enero la interpelación enviada por diputados de oposición con respecto al caso La Mía. Lo más preocupante de este hecho es cómo la empresa consiguió autorización para funcionar en nuestro país, siendo que no contaría con los requisitos necesarios para trabajar. Nosotros vemos que esto es una vergüenza nacional hoy en día de que en Bolivia se esté viendo de que se asienten empresas en Bolivia sin tener el seguro, sin poder explicar por qué se le adjudica o se le da tan rápido una licencia y quiénes son los dueños y los propietarios hoy en día de esta empresa. Nos preocupa de sobremanera que Bolivia quede mal ante el nivel internacional, siendo que hasta ahorita no se han resarcido los daños de todos los perjudicados en este accidente. Bueno, nosotros creímos que se iba a presentar más bien el Ministerio de Obras Públicas para saber con exactitud quiénes son los responsables de todo este hecho y sin embargo no se ha sabido. Por su lado el oficialismo fue claro. El ministro responderá con la verdad en la mano sin nada que ocultar, ya que se estaría procediendo conforme a la ley para esclarecer el caso que han lutado a 71 familias. Concretamente ellos no van a estar conformes con nada. Sabemos de que hay un informe técnico de los colombianos donde ellos ya tienen un informe claro donde dan las responsabilidades a Sanas. Sin embargo, siempre va a haber esa contraposición de la oposición porque hay gente, gente que por muchos años ha estado trabajando ahí y seguramente esto no es la primera vez, ha ocurrido varias veces y eso es lo que quieren tapar. Concretamente ya es una decisión de donde va a ser interpelado y con seguridad el ministro tendrá los argumentos suficientes para poder responder y estamos seguros de que no hay nada escondido acá. Lo que queremos es que el pueblo boliviano conozca la transparencia y eso es lo que importa para el ciudadano. Dicha interpelación está fijada para las 6 de la tarde de este sábado la cual deberá ser respondida ante la Asamblea Plurinacional quienes la evaluarán y en caso de encontrar irregularidades se iniciará una investigación a este informe.